... Bueno, no sé que sí, vamos a dar comienza a este concurso de emoladores y en primer lugar os presentamos a la cuadrilla que viene desde la Medina y la cuadrilla en Samis En primer lugar, conocido en esta plaza, Alpachi En segundo lugar, Rubén Cristian Esto Antonio Y Antonio Chistir Así que, ese fue el aplauso para la cuadrilla en Samis En segundo lugar, y desde el pueblo de Gino La cuadrilla en voladores de altura Encautada por Alex Miguel Fili Carlos Fili Leandro Arturo Benito Y Burja Así que, ese fue el aplauso para la cuadrilla en voladores de altura En tercer lugar, y desde un poquito más arriba, viene la cuadrilla en voladores de Viver Con ellos, Guillermo Santoralla Fernando Domínguez José Miguel Gónglas Albert Espinosa Iván Villanueva Miguel Cabello Manuel Sebastián Y Javier Pertoraj Un fuerte aplauso para la cuadrilla en voladores de Viver Y por último, la cuadrilla en voladores de Segorre Y por último, la cuadrilla en la casa La cuadrilla en voladores de Segorre Con ellos, Fernando Fartoso Alcán de Granambul Maravill Fartoso Moisés Pérez Camil Vidal Y nos ven nuestros pasitos Con un fuerte aplauso para la cuadrilla en voladores de altura En ese lugar Ahora sí que sí Vamos a decir los toros que les han tocado a cada cuadrilla En primer lugar, el Samish El Toro Número 22 La cuadrilla en la altura El número 23 La cuadrilla en Segorre Número 70 Y la cuadrilla en el número 30 Así que un fuerte aplauso para las cuadrillas, las disfrutantes En este concurso con la vestidad de Segorre Ahora vamos a refrescar un poquito las normas de este concurso En primer lugar, se deberá utilizar aparato tradicional con un mínimo de curva a plato de 15 centímetros En segundo, las argollas serán de rosca de paso fino La tenaza y tipo es de cuerda libre El pantalón blanco es obligatorio para los miembros de la cuadrilla Y no se podrá utilizar ni carreras ni miembros de la cuadrilla El tiempo reglamentario que debe cumplir el toro será de 5 minutos Y si dentro de ese tiempo pierde algún aparato Esto empieza ya Así que un fuerte aplauso Y mucha suerte, cuadrilla